¿Cómo están? Buen mediodía para todos. A partir de este momento comenzamos a compartir las informaciones que más se destacan a esta hora. Lu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ro? Buen mediodía para ti y el saludo para todos. Por eso ya les proponemos iniciar con los principales títulos. Tras confirmarse la fecha y horario para la cadena nacional del PIT-CNT por el plebiscito de la reforma jubilatoria, el presidente Luis Lacalle Pou volvió a advertir por los riesgos de aprobarlo. La intendencia de Montevideo justificó las horas extras de los funcionarios del casino Parque Hotel durante la pandemia por coronavirus, tras los cuestionamientos del diputado nacionalista Martín Lema. Uruguay llegó a los 1.500 millones de dólares por concepto de exportación de carne vacuna. Análisis de Martín Olaberri. ¿Cómo se originó la alerta Amber para la búsqueda de personas ausentes y cómo se aplicará en Uruguay? Informe especial. El peligroso huracán Milton se dirige a Florida, donde esta tarde impactará en la varía de Tampa. La región está azotada desde hace varios días por el desastre que dejó su paso de Gilín. Ahora está en alerta por el peligroso ciclón tropical que está azotando precisamente esa zona. Las zonas costeras están bajo advertencia marejada ciclónica. Masiva evacuación en Tampa ante la llegada de Milton, el huracán de categoría 5, que podría ser la peor tormenta en golpear la península de la Florida en un siglo. Según advirtió el presidente Joe Biden, Milton avanza con vientos sostenidos de 240 kilómetros por hora. Las autopistas de la ciudad han colapsado tras la orden de salida dictada a más de 5 millones y medio de personas. La alcaldesa de Tampa, Jane Castor, afirmó, puedo decir sin dramatizar en absoluto, que si decides quedarte en una de esas zonas de evacuación, vas a morir. Si decides quedarte en una de esas zonas de evacuación, vas a morir. El huracán Milton está provocando cancelaciones generalizadas de vuelos y cierres de aeropuertos a medida que se acerca a las costas del Golfo. Además, las gasolineras están quedando sin combustible. La Florida está experimentando una mayor evacuación de su historia, con 10 hospitales y 300 centros sanitarios, incluidas residencias de ancianos y residencias asistidas ya evacuados. El presidente Joe Biden advirtió que puede ser una de las peores tormentas que azota en Estados Unidos en 100 años y canceló su viaje a Alemania y Angola ante la emergencia. En tanto, 28 condados fueron puestos bajo aviso de huracán el martes por la noche. La agencia aconsejó a los residentes que completaran sus planes de preparación para desastres, se aseguraran de que todos los dispositivos electrónicos estuvieran completamente cargados y siguieran todas las directivas emitidas por las autoridades locales. Y les proponemos ahora ver imágenes de lo que es la Florida a esta hora con imágenes en vivo ante la advertencia de este huracán. En las imágenes, un poco difuso, pero se ve fuertemente el oleaje de lo que está sucediendo y está previsto que el huracán Milton toque tierra en el estado de Florida en la noche de este miércoles y la madrugada de este jueves, aunque aún no se sabe con qué intensidad llegará. Además, el estado del tiempo en la zona ya se muestra desmejorado, como ven ustedes allí, incluso con lluvias en algunas zonas y también con fuertes vientos. Seguiremos de cerca, por supuesto, lo que acontece en los Estados Unidos a propósito de este huracán. El partido nacional presentaron propuestas de cara a las elecciones nacionales. Compartimos la información a través de Rosario Lema. Buen mediodía, adelante. Buen mediodía, Rosario. Así es. Alianza País, el sector liderado por el senador Javier García, presentó las propuestas metropolitanas. En este caso, quien lo hizo fue la economista Laura Raffo. Dijo que abarca, obviamente, el área metropolitana. Estamos hablando de Montevideo, Canelones y San José, donde la dirigente del Partido Nacional destacó. Viven dos millones de personas. Esta propuesta no está incluida en el programa de gobierno del Partido Nacional. No obstante ello, se va a acercar al candidato, Álvaro Delgado, precisamente estas propuestas que se basan en cuatro pilares. Por ejemplo, uno de ellos es la extensión del área de salud. Habló Raffo de la construcción de un hospital, que no aclaró en qué lugar, en qué sitio se estaría ubicando, pero sí un hospital para esa zona. También habló de mejorar un nuevo ordenamiento territorial, mejorar lo que es la movilidad de esa zona metropolitana, pero a su vez también generar fuentes de trabajo para que la gente viva y trabaje ahí y no deba trasladarse, por ejemplo, a la capital del país. Pero vamos a escuchar lo que son estas propuestas presentadas por este sector. Las medidas van en cuatro ejes. La primera, muy importante, extender los servicios de salud, la construcción de un hospital en la costa canaria. Así como para la zona oeste se construyó el hospital del cerro, para la zona este construir un hospital en la costa canaria. En segundo lugar, promover la inversión y el empleo local para que las personas puedan trabajar cerca de sus hogares. Esto se haría mediante exoneraciones para la instalación de parques industriales y corredores industriales, así como con la desburocratización y la reducción de tasas para las pymes por parte de las intendencias de Montevideo y Canelones. En segundo lugar, estamos proponiendo que el ordenamiento territorial se rearme en ejes y en municipios para poder tomar a la zona como un todo y hacer un gran programa de reserva ambiental para la zona. Y finalmente, en lo que tiene que ver con movilidad, que es tan importante y que justamente ayer se habló de este tema, comunicarle a toda la población de la zona que el proyecto del Tren Tan, que fue la única iniciativa privada que se presentó a este gobierno, ya está en el Ministerio de Transporte. El pliego de licitación está casi listo y es nuestro compromiso para el próximo gobierno que en el primer año esa licitación ya sea abierta para cortar los tiempos de traslado de toda la población de la zona metropolitana. Es una falla técnica. El Ministerio de Educación y Cultura dio por aprobada parte de la prueba docente acreditada 2023 esta decisión. Fue criticada por dirigentes de la educación, quienes aseguran que la prueba está plagada de ilegalidades y falacias. El Ministerio de Educación y Cultura informó que se produjo un inconveniente técnico que impidió a 121 personas avanzar o guardar correctamente su producción escrita. En el marco de la prueba docente acreditada 2023, que tiene como objetivo el reconocimiento universitario de licenciado en pedagogía. Frente a esta falla técnica, la Dirección Nacional del MEC resolvió otorgar la calificación de aprobado en el área de producción escrita y organización textual a aquellos postulantes en quienes se constató esta dificultad. Esto fue criticado por el diputado del Frente Amplio, Gustavo Olmos, quien sostuvo, tendremos los primeros 121 licenciados en pedagogía del mundo por falla en el sistema informático y no por acreditación de saberes. Insólita resolución de la Dirección Nacional de Educación. Camila Menchaca, presidenta de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria, catalogó esto como un escándalo, mamarracho y bastardeo a la profesión docente. Mientras que el dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, Emiliano Mandassen, sentenció que esto es vergonzoso. En las últimas horas, el Sindicato de Docentes de Formación y Educación emitió un comunicado donde sostiene que la solución de las autoridades demuestra la falta de calidad académica que tiene todo el proceso, el cual, desde el comienzo, estuvo plagado de ilegalidades y falacias, pero sirve para presentar en campaña electoral que el gobierno cumplió con el tan reclamado título universitario para los docentes. Mientras que esto se muestra como un logro de la gestión, en el Consejo de Formación en Educación, los consejeros políticos partidarios desmantelan, fragmentan y privatizan la formación en educación, precarizando a sus trabajadores, rebajando la calidad de la enseñanza, expulsando a los estudiantes y reduciendo la cantidad de grupos para el 2025. El Frente Amplio realizó el lanzamiento de sus propuestas para el deporte, lo que considera un aspecto fundamental para colaborar con la salud mental de todos los ciudadanos. En tiempos donde la salud mental ha complicado mucho a los uruguayos después de la pandemia, el deporte es fundamental para ir corrigiendo distintos aspectos. Y acá tenemos un plan con ocho puntos que hemos elaborado para que se pueda desarrollar un plan, que el Frente Amplio lo viene haciendo, que Carolina Cose lo viene desarrollando, recuperación de espacios públicos para deportes, y de eso se trata, la recreación, el deporte, para que ya los niños, desde el plan escolar hasta el adulto mayor, discapacitados, que todos puedan tener la misma oportunidad de hacer deporte, y el deporte evidentemente es un motivo para que la población pueda desarrollar esa actividad que es importante, pero que tenemos que multiplicarla sin duda a partir del próximo gobierno.